Música Arden mis labios por ti, muriéndome de amor Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón Temblando vuelves a mí, dejándome en tu adiós Tus manos pequeñas, santiagueña de mi ardiente corazón Música Arden mis ojos sobre tu pelo, como en las sabras del sol Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el cristal Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón Lloran mis ojos por ti, lágrimas de pasión Si tú me desteñas, santiagueña de mi corazón Si tú me desteñas, santiagueña de mi corazón Rezo tu nombre al partir, llamándome en tu voz Carita risaña, santiagueña de mi corazón Carita risaña, santiagueña de mi ardiente corazón Amorosa flor de mi corazón Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón Fleur презando Algunos días distintos Arden mis ojos de la ciudad Música